Ahorita se va a regar Pedro, ahorita se va a regar Pedro A ver si el Pedro aguanta Ay mira que va a regalar Ya me arreo Ya me arreo Pero igual tiene que ser esta maja Van a apagar el fuego No, no es bueno Lo grabaste, lo grabaste, lo grabaste ¿Por qué? Porque le hice una chica Todo por el buen premio amigos, a huevos El que hace más tamales que se lleve el buen premio Y el sabor y que tenga buenos ingredientes Adiós No nos trajeron No nos trajeron Ay no, estos son pollo Niña, estos son pollo Aquí robando ¿Cómo estás? Qué bonita andas Anaí Qué linda A ver Permiso Ay yo ya lo había partido Bienvenido a nuestro equipo Para hacer tamales Ahí te lo veo Pobre que chino Ahí estamos Tomatos Despacio No se vayan a cortar Ya dije Ya dije que no se vayan a cortar Ay pendejo Ya les dije Donde sea Donde sea Como tenemos el apón Está poniendo bueno esto, señores Relájate, Anchi, relájate Estás muy nerviosa Andas muy tensa Relájate Relájate Bueno, vamos a ver 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 Que rico, muchachos Así se hacen los buenos tamales Acá en Guatemala Los huevos Sacar detalles Detalles Hola Hola, hey. ¿Tú? ¿Cómo estás? Acá ahora... ahumada también. ¿Cómo se siente cuando se quema la mano? Cada quien con sus ingredientes, mucha huevo. Ya me imagino una patoja ahumada. Ah, una patoja ahumada. ¿Eso ya se está quemando? Eso, Angie, ya te relajaste. No le digan nada, no le digan nada. No le digan nada, si se quema, si se quema, no importa. Aquí si sale bien mal... Ay, Paul. O sea, no sé, mucha. Venga a pasarla bien y a ganar tu huevo. Sí, pero no, yo siento que... Sí, pero no, yo siento que eso no es... No, 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 no. A ver, mucha. Sentí agua por aquí. Hola. ¿Quién cubre con su agua? Muévelo. Sí, Paul, estaba roncando hace rato, mucha. Se fue, se fue. No, no, no. 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 Este de quién es, Chachán? Mío. Este de tuyo. Ya. ¿Qué estás esperando tú? ¿Por qué? ¿Qué estás esperando? ¿Qué están los pasos tuyos? Acá tiene que chale, ahí. Ahí. Estoy cansado para aquí. ¿Por qué? No, no, no. ¿Y estos tomates? Está llorando. Está llorando. Lo dejó el tomate. Los míos son estos enteros. Lo dejó el tomate. Ah, los enteros. ¿Están aquí los solteros? Los solteros. Los solteros. Los solteros. Están llorando. A ver, quiero ver. Llora. Sí, lo siento. Estás llorando. ¿Por quién estás llorando? ¿Por el tomate o por el chile? No, estaba llorando porque no te apuraste a que empezáramos. A tiempo. Por eso estoy llorando. Ay, escucharon mucha, pero yo no hago tamales siempre para saber que necesitan. O sea, yo no soy tamales. ¿Los vasos? ¿Quién nos trae? Ya, ya viene. Pero deja, ya vamos a hacer nuestra empresa de tamales. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está haciendo? No, pues ya lo dijiste. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Ay, pobrecita la nadie. Estás llorando. No llores. No llores. No llores. Este es el tomate que va a hacer caso. Es que el humo también va a hacer llorar. Es que mis ojos son muy sensibles. Es que tú estás en el humo acá. Vení para acá, mira. No, si ahí me pega también. No, 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 no. Mira. O veníte acá, mira. Si ahí lloro más, mírales. A ver, yo lo hago por ti. ¿Quieres que te eche la mano? Vení, que te eche la mano. Ahora lo puedo. Mira, muchachos, todo lo que hago por la Anaí. ¿Vieron? ¿Vieron? Mira, estoy haciendo esto por la Anaí, muchachos. Yo lo voy a hacer por ti. Tranquita, por ti. ¿Vieron? Abajo, por favor. ¿Por qué está el cliente? Ten. No, señor, no se puede ir. ¿Los panes van a estar? Los panes van a estar. Los panes van a estar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No. Todos losiertos van a estar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Relájate, tranquila, relájate. Y no te pongas ahí, vente acá, mira. No, porque si no se quema ahí todo. Relájate, tranquila, relájate. Y después sigues tú, ¿verdad? Necesito una bolsita de agua prima. Ay, vete, toqué la cara, me pica. Tengo que toqué la cara como algo. Tal vez con chile. Sí, un poco de chile, chile. Sí, un poco de chile. Uy, mira muchachas, ese es el proceso de un tamal, de un buen tamal, ya vieron. Así que los que viven en Estados Unidos y los que no tienen mujer, mira, para que hagan buenos tamales. Ahí están, mira, ahí están los ingredientes, ahí está el secreto, amigos, ahí está el secreto. ¿Quién tiene la sal? Yo no. Creo que la dejaron ahí, mira. El mono lo llevó. Mira muchachas, o sea, ahí está, ahí está, mira. Este es el ingrediente para un buen tamal. O sea, no, se cose otra vez. Sí, voy a jalar mi masa de una vez. ¿Estás bien? Sí. ¿Me van a dejar los trastes de la masa? Ya está lavada, ya lo lavamos. Ya lo lavamos. Manchi cabrona, bueno, viene, viene enojada, pero está ganando este cabrón. ¿Por qué me enojaste? Tú me enojaste, está bien. Feliz Navidad, feliz Navidad. Es como un albañil, un mecanismo, ¿cómo se compara a él? El albañil va a llevar el mecanismo de otro lado, el pecado va a ver más. El mecanismo va a llevar albañil, igual. El albañil va a llevar albañil, igual. Bien, 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 bien. El albañil va a llevar albañil. El albañil va a llevar albañil. Mira, 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 mira. ¿Listo? Estoy le he hecho la mano, hermano. Acusate que me eche una cajada en la espalda. ¿Se va a llevar albañil? Lo siento. las demás no lavaron el chile pimienta y eso está mal no lavaron chicas, ¿lavaron ustedes el chile pimienta o no? no ¿sí? 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 sí ¿sí? ¿quién va ahí? ¿se es pronto? si ganas, irán ahí diles a nadie que está esperando hacer otra cosa hacer otra cosa ¿estás esperando? está todo buscar tu todo ah, sí, tenés razón no te duermes no te duermes no te duermes no te duermes mami, si estás viendo esto perdón por no ir a ayudarte a hacer tamales jajaja y prefirió hacer estos tamales que en México no te duermes MIT no te duermes así 10 15 15 bueno 11 2 kasih 21 21 21 22 22 ¿Qué es lo que están haciendo? Son pedacios Quédate ahí, quédate ahí Estoy llorando mucho, estoy llorando ¿Qué pasó? No me vas a matar bien Estoy bien malado ¿Qué pasó? ¡Ay! Paul, quítate No me voy a llorar ¿Llora? Solo quiero sacar la carne No siento tal vez No, no, ten, ten Angie Angie Te estoy Me estás presionando No Ay, 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 lo siento Bueno, lo siento No, pero si yo agarré mi propio Lesh, te llevaste mi... ¿Cómo se llama? Mi cucharón Música Sí, pero échate el... El recaudo No digas mi madre ¡Suscríbete! 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 La Baja 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 Quiero matar aquí Solo que los que me ponen Un lado así miran Para saber, lo ponen en otra parte 5 minutos muchachos 5 minutos Es el tiempo Esa masa no sirve No, esa masa no sirve No, no, no Cayó en el suelo No La Baja 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 ¿Quién tiene el cuchillo? Aquí está La Baja La Baja La Baja La Baja ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Quiero ver? No, dale ahí ¿Por qué no? Por el el de zapatos viejos Eso es ¡Al arma! ¡Nueve! ¡Tres, dos, ocho! ¡Tiempo! ¡Pola, mamá! Hola, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estás bien chingona, que cabrona eres Cuatro pero bien hechos a huevos, y lo que cuentan es que estén hechos y están mal hechos descalificados Amarradas es bien Amarradas es bien Chao Si me gustan ¿Te gustan los tamales o te gustan ellas? Igual, igual, no hay clavo Ella hizo cuatro tamales señores ¿Cómo lo ves Paul? Pedro, dale tu cámara aquí Pues... En cuestión de de bulto está chingón Hablemos de belleza, dijera alguien pues está... me parece Cuatro tamales, a felicidades chicas por tu esfuerzo y por tu buen sacrificio Mi ni siquiera sabía Mi ni siquiera sabía que... Eso es una casualidad Un ocho Un diez, ahí está Mucha, te sacó diez en arreglar el tamal O sea, hay que seguir corriendo pero cuenta mucha, la calidad cuenta hacerla bien, a huevos No, dos no tienen ¿Qué son estos dos? ¿Por qué no prueben la salsita de esta chica? ¿Por qué no prueben la salsita de esta chica? ¿Por qué no prueben la salsita de esta chica? Una, dos Tres, cuatro Yo lo cuento Sí, cuéntale Pero mételos acá mejor, mira Una, dos Tal es si vamos a calificar también si están hechos Porque esos están bien mal hechos ¿Cuál? Pero es que dijeron amarrar Amarrar Véngase, vamos a verla Véngase Vamos a ver Los tamales no se amarran Los tamales no se amarran Es que no entiendes No se amarran ¿Pero qué dices? Que si están ya tan bien Es que esos están envueltos Estos sí están envueltos Estos sí están envueltos Estos sí están envueltos Los que están envueltos Vienen a huevos Si no, lo siento En presentación Estos están Estos están buenas En presentación En presentación Estos están bien Es que la hojita tiene que ir Doblada para atrás Ajá, adentro así como Así Mucha Pero dijeron No, es que ese no era el resto Sí, desde el principio Dieron que tenía que estar envueltos Eso no era el resto El resto era Once, ¿dónde está? Once En conclusión Está mal hecho En conclusión, nada Le pediste lo que quiera O sea, hizo más tamales Lo que cuentes El que haya hecho más tamales Estaban malas Al rato vamos a sentir como quedan Malas Tienes 10 en más tamales Y tiene 7 en envoltura A ver, quiero probar A ver, quiero probar Hasta ganas de dórmelo en mi casa A ver, quiero probar A ver, quiero probar Haciendo un toque Como si te llama la atención a dulce Seguir ¿Cuándo le damos? ¿De 10? Un 9 Un 9 Un 9 ¿9? ¿9? ¿El de antes sigue mejor? Sí Va Que sepas un poquitito así de sal 9 A huevos Bueno, vamos a contar Todos los puntos Hay que calificar Espérate Está cayendo Mucha ¡Lesh! ¡Lesh! Se le cayó el corte 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 Verá a ti nena No, no se me cayó Se me está aflojando Tura Vamos a ver Vengase a calificar ¡Ya dice! ¡Eso! No sé Araaaaaah No, y nosotros lo cortamos No, nosotros lo cortamos No, no lo tires Porque al rato lo vamos a comer Workface 1 8 9 9 tamales En calificación Ya pusiste eso Ahí, vamos Aunque toda la carrera Pero lo que cuenta Es hacer las cosas bien Bueno, muchachos, venimos a calificar los tamales de anahí. Usted pruebe la salsa, ¿cómo está? Me río, ¿por qué? Pues, a ver. ¿Quiero probar? ¿Quiero probar? ¿Quiero probar? ¡Quiero probar! Sinceramente, sí. Es un poco salado. Sí. Está muy fuerte. ¿Cuánto le tanteas? Usted ponga... Así, sinceramente, si ponen cuatro, no me voy a enojar. ¿Cómo va? Esto es para que vaya. A ver, usted venga, vengan a calificar los tamales, qué tan buenos están. A huevos, todo cuenta. Y eso está chingón, está buena, muchachos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No tenía masa. Yo tenía pollo. Siete. Un siete de envoltura. Stephanie y Paul, su punto con tu árbol, ¿cuánto? Ahí no lo vamos. Antes de ir ahí, tenemos un empate entre Apanapa y... No, pero no digas nombre, solo primero tenemos que... O sacamos los empatados y sacamos lo que queda afuera. Y ya después, que queden los ganadores. Quimeli, veinticuatro puntos. Veinticuatro. Envoltura, seis. Recado, nueve. Y piezas, nueve. Angie queda con veintiocho puntos. Siete en envoltura, diez en recado y once piezas. El tamalón navideño. No sé cuánto hay aquí, amigos. Aquí. Te doy estos cien mil petales. Por tu gran esfuerzo. Corte. Gracias.